¿Cómo avanza la campaña de los candidatos a la silla presidencial? Claudio Ximón Pardo, en su décimo día de campaña ante Huacán, Puebla, expuso algunas de las acciones de las que está conformada la construcción del segundo piso de la transformación, como crear un apoyo económico mensual para mujeres de 60 a 64 años, implementar una beca mensual para todos los estudiantes de escuela pública, ampliar el número de preparatorias y de universidades públicas, consolidar el sistema de salud pública, así como penalizar el maltrato a los animales y mucho más. En tanto, Xochitl Galvez, en un encuentro realizado en el Pepsi Center de la Ciudad de México, aseguró que de llegar a la silla presidencial, fortalecerá labores de búsqueda de personas desaparecidas, implementará el Sistema Nacional de Cuidados y creará el Fondo Contigo, que prevé apoyos económicos para que hijos de víctimas de feminicidio concluyan sus estudios hasta nivel universitario. Y finalmente, Jorge Álvarez tuvo un evento en el municipio de Puerta Tierra, en el estado de Campeche. Prometió que de llegar a la presidencia de México, pacificará al país en seis años, mediante una estrategia que presentará en Colima. El estado con mayor índice de violencia en México optará por crear una academia policial para enseñanza de los elementos de seguridad. ¿Y a ti qué propuesta te gusta más?